El centro de Piziquilo, Sebastián Guerrero, está de cabeza. ¡Col! De Montevideo City Torque, Sebastián Guerrero, de cabeza. El centro del Franco Piziquilo, el sanducero. Y el número 9, Guerrero, cabeció contra el caño izquierdo. Venció la valla de Ramiro Bentancur. Y dice que Montevideo City Torque le gana 1 a 0 Cerro Largo. Golazo de Autojuntas. Sabemos de juntas. Atento el número 9 de Cerro Largo de una contra. Decía que había sido protagonista Gastón Curusiaga. Y termina en el arco contrario porque Sebastián Guerrero estaba atento. Estaba muy movidizo también en los primeros minutos. Y gran pase de quién más. De Franco Piziquilo en Montevideo City Torque que le da la ventaja a los 33. 1 a 0 ante el equipo de Cerro Largo. Seguinos en las redes. Arroba Futbol Club UI. Hashtag Futbol Club por 1330 AM. Va a ir el centro. El equipo de Allende lo va a jugar en la pelota para Guerrero. El cabezazo está al rebote. Gol. Del Montevideo City Torque Sebastián Guerrero por dos. El número 9 aparece un entrevero en el área. Y se metió con pelota y todo para adentro. Para decretar el segundo tanto del Montevideo City Torque. Ganan los ciudadanos. Gana el Montevideo City Torque. Gana el equipo del Grupo City. Montevideo City Torque 2. Cerro Largo 0 en el Francini. Golazo de Autojuntas. Sabemos de juntas. Luego del entrevero y de las lesiones. Finalmente queda reclamando todo el fondo de Cerro Largo por una falta. Pero nada le importa al número 9. El Montevideo City Torque Guerrero. Que es más hábil que al resto. Y que en el entrevero la manda a guardar. Y gana cómodamente 2 a 0 el equipo ciudadano. Seguinos en las redes. Arroba Futbol Club UI. Hashtag Fútbol Club por 13.30 AM. Para que se viene. Dejame que se viene la contra del Montevideo City Torque. Se viene atacando el Pepe José Álvarez. ¡Está gol! ¡Gol! 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 Del Montevideo City Torque. El Pepe José Álvarez le pone la cortina metálica al partido. Y pone 3 a 0. Final. Se ve Montevideo City Torque golea. Cerro Largo 3 a 0. Una contra letal del Pepe Álvarez. Se corrió toda la cancha. Y la mandó a guardar. Dice que Montevideo City Torque 3. Cerro Largo 0. Golazo de autojuntas. Sabemos de juntas. Cuando está adormilado el partido aquí en el Francini de contra. La arma muy pero muy bien Allende. El chileno que siempre cumple y responde en este equipo de Torque. Y el ingresado Pereira es el que termina. Perdón. Pedro Álvarez. Atento. Nada puede hacer el golero que estaba un poquito adelantado. Y termina cerrando prácticamente el score de este partido. Montevideo City Torque 3. Cerro Largo 0. Seguinos en las redes. Arroba Fútbol Club UI. Hashtag Fútbol Club por 1330 AM. Arroba Fútbol Club UI.